El Barcelona y el Paris Saint Germain, que en la ida habían dejado su clasificación a cuartos de la Liga de Campeones muy encarrilada, terminaron este miércoles el trabajo en la vuelta de octavos y sellaron su pasaje a la siguiente ronda del gran torneo europeo. El Barça se impuso de nuevo al Manchester City, esta vez por 2-1, después del 2-0 para los catalanes en Inglaterra. En el caso de los parisinos, su victoria fue ahora de 2-1 en casa sobre el Bayern Leverkusen, tras el 4-0 que habían logrado como visitantes en Alemania. En un partido muy competido, el Barça logró la victoria en la vuelta de octavos con un gol del brasileño Dani Alves en el descuento de 90-1, pocos minutos después de que el central belga del City, Vincent Kampany, al minuto 89, igualara provisionalmente el tanto inicial del astro argentino Leo Messi en el minuto 67. En Francia, el Paris Saint Germain tuvo una noche muy tranquila y consiguió su pase con un nuevo triunfo, esta vez 2-1 ante un Bayern Leverkusen que fue de más a menos. Los alemanes se adelantaron en el minuto 6 por medio de Sidney Sam, pero los franceses remontaron el partido gracias al brasileño Marquinhos al minuto 13 y el argentino Ezequiel Abessi al minuto 53.